Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy traemos... traemos... Traigo a ustedes otro tutorial locosión, de lo que ya había pensado mucho y como que tenía ganitas de hacer, pero luego como que no me inspiraba, pero ahora ya lo tengo fresco en mi mente. Es un make-up, de hecho me lo hice ayer y me fascinó y dije, ok, ya que hice esta prueba, vamos a hacerlo en un video, así que hoy no vamos a improvisar tanto como siempre. Y amigos, como ustedes ya pudieron haber visto por el título del video, va a ser un look usando sombras verdes y a mí se me hace un color realmente que a veces puede ser difícil, pero sabiéndolo trabajar, combinándolo con tonos que queden, bla, 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 o sea, esto va a ser puros verdes. Entonces como que sabiéndolo manejar, puedes llegar a algo muy bonito sin parecer Grinch ni la Renita René, Renita, Rana Remé. Pero amigos, pues vamos a comenzar. Me, ah, esperen, creo que no les terminé de decir eso, o sea, puedes combinar verde con muchísimas otras cosas y se va a ver súper lindo, pero este va a ser todo verde, por eso les dije eso y podría ser algo extraño, pero pues vamos a ver que queda muy lindo, así que vamos a comenzar. Amigos, perdón, seguramente ya los harté con esto también, pero el día de hoy vamos a usar mi Take Me Back to Brazil de BH Cosmetics, como ya pudieron haber visto, mi base ya está lista. Y amigos, pues vamos a comenzar y realmente me dio muchísimas ganas de hacer este video y de hacer un maquillaje verde porque pues tal vez había usado, creo que solo había usado este verde en el de el arco iris que hicimos y usaba muy seguido las rositas, muy seguido los morados y azules, pero nunca había usado mucho las sombras de medio que son las verdes y dije, es hora, amigos, y pues también ya saben que esta sombrita que es como tipo highlight y no, o sea, como, no sé, rara, sigo sin captar muy bien su personalidad, no es cierto, pero o sea, como que parece un highlight, pero no es. Este también tiene como un brillo verde, entonces vamos a usar este también hoy. Y amigos, pues vamos a comenzar poniendo una sombra de transición y como sombra... casi me mato con este pico, pero bueno, les decía que como sombra de transición voy a combinar este de aquí arriba que es como un amarillo verdoso y este que es como verde más, pues que, como verde limón, verde manzana, así como, pues está bien bonito, eso ya vamos a combinarlo. No se asusten, amigos, con mis brochas, las usé ayer y todas son verdes porque evidentemente me maquillé verde para, pues, ver, ¿verdad? Hacer una pruebita antes de esto y, pues, voy a estar usando las mismas brochas. Sí, tal vez soy una cerda, pero ahora estoy limpiando aquí en mi limpiador en seco. Como les digo, voy a combinar esas dos y voy a empezar. Ya tengo toda mi cara lista, como ya pudieron ver, y ya tengo primer en los ojos. Entonces vamos a comenzar. Ay, si pintas no me aguito. ¡Ay, Mensa, no le hiciste zoom! Andan bien lejos. Y yo ando bien chueca, hijos. Listo, amigos, el otro ojo lo voy a hacer al final para hacer esto un poco más rapidín. Y aquí ya tenemos nuestra sombra de transición verde-verde. Y ahora vamos a hacer algo de profundidad. Vamos a agregar profundidad a este asunto. Y voy a usar este verde de aquí, que es el verde más oscuro. Y, pues, eso es lo que vamos a poner justo en la cuenca. En la sombra de transición, como pueden ver, y esto es algo que he usado últimamente, no la pongo justo donde se dobla el ojo, sino a un poquito más arribita. Casi, casi está llegando a la ceja. ¿Por qué? Porque soy una exagerada. Y así siento que me da más espacio para trabajar en el párpado móvil. Y, pues, bueno, ya dicho esto, vamos a poner justo ahora sí en la cuenca, en donde se oble el ojo, el verde oscuro. Volví a los tonos de transición y solo voy a poner un poco más aquí para difuminar bien todo lo que estamos haciendo. Amigos, me encanta cómo se ve este difuminado. Ay, no sé, siento que es como un limoncito. No sé, como que se me hace súper placentero ver esta transición de colores. Ramón, me encanta, amigos. Pero bueno, vamos a seguir. Y lo siguiente que vamos a hacer es un cut crease. No tan exagerado, pero, pues, vamos a poner corrector, ¿verdad? Es a lo que me refiero con esto. Voy a usar mi corrector de Wet n Wild. Wow, creo que no tengo muchas brochitas pequeñas y planas limpias. Entonces, ¿saben qué voy a usar? Voy a usar una brochita como para cejas. Estas pequeñitas que están angulares, voy a usar esa para hacer mi cut crease. No lo voy a hacer tan exagerado, amigos. Listo, amigos, ya que tenemos nuestro cut crease. Antes de que seque mucho, voy a tomar este... Voy a usar este verde metálico. Está súper lindo. Vean. Se me hace súper padre. Y voy a usar ese. Lo voy a poner justo donde pusimos el corrector. Con mi dedo. Amigos, no sé si escuchan, pero los albañiles que están trabajando al lado de mi casa estaban como en mood acá bien cholo y de repente empezaron a poner como cumbias y música viejita. Y luego pusieron como una canción de José José o no sé de quién. Estaban acá como con un playlist. Me extraño y me da mucha risa. Solo quería comentárselos. Listo, amigos. Hecho esto, voy a regresar a la sombra verde oscuro. A difuminar el trazo entre el cut crease y lo que marcamos. Oh, pozo oscuro, ¿verdad? Listo, amigos. Ya terminamos la parte de arriba con estas sombras. Y ahora lo que voy a hacer es un... Esperen, esperen. Ví a aquí como algo extraño. Y, amigos, lo que voy a hacer ahora es enchinar mis pestañas, hacerme un cut eye. Y, pues, volvemos para hacer la línea inferior de las pestañas. Listo, amigos. Fui súper torpe y empecé a hacer el otro ojo. Perdonen, ignoren esto. Y, amigos, aquí ya tenemos el cut eye y ya tenemos las pestañas de arriba. Listo, todo perfecto. Prosigamos. Y, amigos, para la línea inferior de las pestañas lo que voy a hacer es poner muy pegadito a mi ojo el verde oscuro. Y abajo de ese voy a difuminar con los dos tonos que usamos para transición. Y, ¿no saben qué? Voy a usar este pegadito a las pestañas, como les dije. Y voy a poner este para difuminarlo, para que cambie así un poquito el tono de verde. Voy a mojar un poquito la sombra verde oscuro para que no mate mi ojo tanto. Listo, amigos. Ahora voy a difuminar con la verde que les dije. Voy a unir aquí. Por abajo de la colita del cut eye. Update de la música de los albañiles. Ahora andan reggaetoneros. Así que traen una amplia, amplia variedad musical. Bien por ellos. Listo, amigos. Ahora solo falta aquí en las pestañas rimel. Amigos, ahora como les dije, voy a poner esta sombra, highlighter, lo que sea. Que tiene un como tono verdoso. Lo voy a poner en el lagrimal. Y un poco arriba, digo, abajo de la ceja. La realidad es que sí pigmenta muy lindo, ¿eh? O sea, como que sí se ve destellante. Listo, amigos. Ahora voy a hacer el otro ojo fuera de cámara. Y ahorita regreso. ¡Tarán! Amigos, hemos terminado los dos ojos. Y ya solo me faltaría, así como para terminar con el área de los ojos, pintar un poco mi ceja porque realmente es un look algo cargado. Y además, desde que aprendí y he estado practicando por las clases y todo eso, ya me hice adicta. De verdad, era lo último que quería porque yo vivía feliz, pues sin necesidad de pintar mis cejas, de maquillar mis cejas. Pero ya que sé y lo he practicado y así es como ya se me hizo adicción. Sabía que me iba a pasar eso y no quería, pero ya pasó, ya ni modo. Listo, amigos. Lo único que falta para terminar este look es poner mi highlighter. Y para esto vamos a poner The Wet n' Wild Highlighting Powder. Voy a poner el tono Precious Petals. Y pues ya saben cómo va esto. Amigos, y para la boca voy a hacer algo que también saben que últimamente estoy amando mucho. Amigos, sobre mi propósito de comprar lápices de ojos. Y no sé si les he dicho, pero también había querido comprar lápices para delinear la boca. Vean que ya cumplí. Aparte porque en Bellitima hay descuentos, amigos. Entonces, increíble. Pero voy a usar uno que ya tenía. Ya habrá otro día en el que les presuma a los demás. Y lo que voy a hacer es poner Rosewood, que es este delineador como nude hermoso de Lure. Voy a delinear mi boca con esto. Y encima voy a poner un gloss. Setting spray, amigos. Y estamos listas. Y listas. Y amigos, esto ha sido todo por ver el día de hoy. ¿Qué les parece, amigos? Ustedes se harían este look. La verdad es que a mí me fascina. Se me hace súper placentero ver cómo se van difuminando los colores, amigos. Es que lo amo muchísimo. Me encantó este look. Estoy volada, amigos. Volada. Me encantó. Amigos, me truena horrible la mandíbula. Amigos, si es que a ustedes también les gustó este look, recuerden que pueden regalarle un like a este video. También, amigos, pueden comentar en la parte de aquí abajo lo que ustedes quieran, qué videos quieren ver, si es que les gustó, si es que lo que sea, coméntenlo aquí abajo. Y si es que todavía no estás suscrito tú, 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 recuerda que puedes hacerlo dándole click al botón de aquí abajo que dice suscribirse. Y una vez que le piques va a aparecer una campanita mágica que si le picas, YouTube te avisa cada que yo suba un video. Deberías intentarlo. Y, amigos, ha sido todo por el video del día de hoy. Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.